Muy buenas tardes, aquí estamos en el Parador Nacional de Turismo aquí en Cuenca. Bueno, aquí hay algo especial. El 14 de septiembre aquí en Cuenca vamos a celebrar un congreso, un congreso de turismo y social media. El primer congreso social media y turismo de Cuenca. Bueno, estáis todos invitados, apuntaos y digo algo interesante y con muchas sorpresas os espera aquí en Cuenca. Con Cuenca enamora, estoy muy enamorado. Bueno, el 14 de septiembre os esperamos aquí en el Parador. Muy buenas tardes y bueno, os vemos. Chao. Cuenca enamora.